Conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesucristo regañando a los apóstoles, y corrigiéndolos. ¿Por qué los corrige? Por la mentalidad protestante que tenía. Ellos pensaban que solamente los adultos tenían derecho de encontrarse con Jesús, de estar cerca de Jesús, que los niños no lo necesitaban, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, que no vengan a molestar a donde está Jesús. Dejen a Jesús tranquilo. Los niños no, los niños déjenlo allá. Lo mismo que hacen los protestantes hoy día. Los niños no, los niños no, solo los adultos. Y Jesús se pronuncia. Y a pesar de que Jesús se pronuncia y habla con claridad. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. A pesar de eso, dos mil años después, sigue existiendo cristianos evangélicos que impiden que los niños se acerquen a Jesús. Todos nosotros nos hemos acercado a Jesús a través del bautismo. Miren ustedes que según dice San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, ¿Cómo nos acercamos a Jesús? A través del bautismo. Adultos, pequeños, jóvenes, hombres, mujeres, todos feos y bonitos, gordos y flacos, pobres y ricos, no me importa. San Pablo viene a mostrar que por medio del bautismo nos hacemos uno con Jesús. Nos acercamos a Jesús. En aquel tiempo, pues Jesús estaba como cualquiera de nosotros, cuerpo físico como el nuestro. Y traían a los niños para que se acercaran a Jesús. Y ellos se lo impedían. Hoy Jesús no está físicamente así como nosotros. Pero sí podemos acercarnos a Él. Y de una manera, según la Biblia, de acercarnos a Él, es el bautismo. No solo de acercarnos, sino de hacernos uno con Él. Es el bautismo. Pero los protestantes, y por eso se les llama protestantes, protestan. Dicen, los niños no. Los niños no saben lo que hacen. Los niños no tienen pecado. De ellos es el reino de los cielos. Y no hay que dejar que se acerquen a Jesús. Vamos a ver cómo nos acercamos a Jesús. Pongan cuidado cómo dice el Evangelio. La Palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno. Primera de Corintios 12, 12. Observe. Porque así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. Observaron. Está poniendo la corporación del cuerpo. Es uno. Y tiene muchos miembros. Ahora San Pablo va a decir que así somos nosotros. Somos muchos. Pero formamos un solo cuerpo, el de Cristo. Pero por medio del bautismo. Y ahí es donde los hermanos separados. Están errados. Y no quieren aceptar su error. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Se unen a Cristo. Son un solo cuerpo. Se unen en un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Por eso dice. Dejen que los niños vengan a mí. Porque Él quiere que los niños también formen parte de su cuerpo. Y los protestantes dicen no. Los niños no deben formar parte del cuerpo de Cristo. Así también es Cristo. Vamos a ver cómo nos unimos a Cristo. Cómo nos acercamos a Cristo. Cómo formamos parte del cuerpo de Cristo. Los niños también. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Aquí está. Aquí está. Otra vez. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos. No dice. A excepción de los niños. No dice. Menos los niños. No. Fuimos todos bautizados. Para en la oreja. ¿Para qué fuimos bautizados? Para formar el cuerpo de Cristo. Para formar un cuerpo. Ponga acá. En un cuerpo. En un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Así lo quiso Dios. Que todos formásemos. Que todos formásemos el cuerpo. Nos unimos a Cristo por medio del bautismo. Pero no solamente aquí. En Galatas 3.27. La Biblia va a decir que por medio del bautismo. Nosotros nos revestimos de Cristo. Nos unimos a Cristo. Pertenecemos a Cristo. Y los niños. Dicen los protestantes. Los niños no. Porque el pastor me dijo que no. ¿Y qué dice Cristo? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Dale. Porque todos los que habéis sido bautizados. Todos. Hombres. Mujeres. Y niños. Feos. Bonitos. Ricos. Pobres. Gordos. Y flacos. Todos los que han sido bautizados. Subrayan la palabra todos. Para que se den cuenta que ahí nos dice. Menos los niños. Yo no entiendo donde encuentran los protestantes. Donde digan menos los niños. Si ahí dicen todos. ¿Cómo es que ellos entienden todos menos los niños? ¿Cómo es? Yo no lo entiendo. Por eso llama protestante. Porque protesta. A pesar que en la Biblia dice todos. Otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Y ahora pongan cuidado que es la manera de acercarnos a Cristo. De pertenecer a Cristo. Aquel tiempo los niños se acercaban a Cristo físicamente. Ahora a través del bautismo. Pongan cuidado. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos. Porque todos. Atención. Porque todos. Ahí nos dicen menos los niños. Esa es palabra de Satanás. Menos los niños. Porque todos. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo somos uno. Y hoy Jesús le vuelve a gritar a los protestantes. Dejen que los niños vengan a mí. A través del santo bautismo. Porque a través del santo bautismo todos somos uno con Cristo. ¿Y qué más? Y si vosotros sois de Cristo. Pero no solamente somos uno con Cristo. Además, pertenecemos a Cristo. Antes, pues en aquel tiempo que estaban los apóstoles, estaba Cristo vivo, presente carnalmente como nosotros, traían los niños como lo hacemos los católicos. Y los protestantes hacen lo mismo que hacían los apóstoles. No, los niños no. Y miren como dice Jesús entonces, Mateo capítulo 19, versículo 13 en adelante. Ahí viene la explicación. Este, de San Mateo, 13, 19, perdón, 19, 13 en adelante. Entonces le fueron presentados unos niños. Lo que hacemos los católicos. Llevamos a los niños a entregárselos a Jesús por medio del bautismo. Ahí se los presentamos, se los entregamos. Para que pusiese las manos sobre ellos. Para que Jesús los bendiga por medio del bautismo. Y orase. Para que Jesús les bendiga, les conceda todas las gracias espirituales. Ese es el bautismo. Y los discípulos les reprendieron. Pero los cristianos, evangélicos, protestantes, comenzaron a reprender. Los niños no. Los niños no tienen pecado. Los niños no necesitan que Jesús ore por ellos. De ellos es el reino de los cielos. Los niños no tienen uso de razón. No, no, no. Llévense los niños por allá. Lo mismo de los protestantes. Exactamente igual. ¿Qué hace Jesús? ¿Los aplaude? No. Jesús no los aplaude. Ponga cuidado que dice Jesús. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. ¿Qué le dice hoy Cristo a los protestantes otra vez? Dejad a los niños venir a mí. ¿Qué le reclama hoy Cristo a los protestantes? Dejad a los niños venir a mí. Dejen que los niños se bauticen. Porque de esa manera se acercan a Cristo. Se incorporan a Cristo. Son uno con Cristo. Dejen que los niños vengan a mí. Repita. ¿Qué es lo que Cristo le dice a los protestantes? Dejad a los niños venir a mí. Eso no lo dicen los católicos. Porque los católicos lo hacemos. Los católicos dejamos que los niños vayan a Cristo. Se bauticen. Formen parte del cuerpo de Cristo. Pertenezcan a Cristo. Eso se lo dice al mundo protestante. Y puede ser que haya algún protestante que me esté escuchando. No me maldiga. No me juzguen. No me condene. No me mande para el infierno. No me miente la madre. Escuche lo que dice la Biblia. Y esta palabra de Dios es para ti, protestante. Escuche. Otra vez. Dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué usted no deja que los niños vayan a Cristo? ¿Por qué no lo bautiza? Es que el pastor me dijo que no. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A Cristo o al pastor? Si le hace caso a Cristo, eres creyente. Si le hace caso al pastor, eres creyente. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Otra vez. Escuchen, protestantes. Y no se lo impidáis. ¿Quiénes son los que le impiden a los niños acercarse a Jesús? Dos mil años después. Los que se llaman cristianos evangélicos. Impiden que los niños se unan a Cristo. Se acerquen a Cristo porque un julano pastor dijo que eso estaba prohibido en la Biblia. Que me den un capítulo y un versículo. Reto a cualquier protestante en el mundo. Lo reto donde diga que se puede bautizar todo menos a los niños. Lo reto. Eso no existe. Y cuando Cristo habla del bautismo, dice todos, todos, todos. ¿Y a dónde aparecen menos los niños? Esa es palabra de Satanás. Esa es palabra de Dios. La palabra de Dios es, dejen que los niños vengan a mí. A ver, ayúdenme a pensar. ¿Cómo va a ir un niño a Cristo? Díganme. ¿Cómo va a ir un niño a Cristo? A través del bautismo. ¿Cómo un niño de brazos? ¿Un niño recién nacido? ¿Cómo va a ir a Cristo? No tiene uso de razón. ¿Cómo va a ir a Cristo? A través del bautismo. Nos incorporamos a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Dejen que los niños vengan a mí. Ojo, reclamo. No se lo impidan. Mandato. No se lo impidan. Repítelo. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidan. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí, aquí, entonces, está diciendo que de los niños es el reino de los cielos. Por eso no se lo impidan. ¿Qué es el reino de los cielos? Estar con Dios. Y por medio del bautismo estamos con Dios. No se lo impidan. Porque el reino de los cielos es estar con Dios. Y el bautismo, ¿qué es? Estar con Cristo. Estar con Dios. No se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué se lo van a impedir? Si ellos son puros, déjenlo. A ellos les pertenece el reino de Dios. ¿Por qué se lo impide? Si el que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos, dice Jesús. A ellos les pertenece.